Recordemos que las chicas de Cumbia Nena aparecen en una película puntual y en una fiesta de nuevo encuentro. Recordemos también la cercanía que hay entre mi casa y la casa de ellas, ¿no? Y cuando fuimos cerca de la cancha de huracán, y lo que ocurrió en Barracas también cuando yo estaba trabajando en el bar portuario en La Boca, o cuando yo trabajaba acá en Evastacosí cuando aparece Tamara. Por lo tanto, es claro que el kirchnerismo no se puede definir como damnificado por lo que el mismo kirchnerismo se hizo a sí mismo, con finalidades económicas. Por consiguiente, vimos hace poco al encargado del edificio que pertenece al gremio de Santa María haciendo la cuestión del posicionamiento de Nisman, ¿no? Que se la daba de seguridad de Nisman y demás. Y por consiguiente, vemos que siempre Mengolini, un montón de personas, Bobby Flores, los de Nacional Rock, Cecilia Lía, el mexicano este que parece un cordobés criado en Miami y que estaba en R-Way y que aparecía en fotos los contactos de él con Axel Kicillof y que una de las ex R-Way se casa con un cantante canadiense, ¿no? Todas las manipulaciones. Otra de Telefe se casa con un cantante puertorriqueño o costarriqueño. Y así sucesivamente varias cuestiones, o cuando querían hacer el casamiento de Ricky Martin y todas las cosas que hicieron, ¿no? Y cómo han usado el nombre y la identidad de diferentes exnovias mías tergiversándolas en edades y en cosas y demás. Lo cual marca claramente una agenda premeditada anterior a todo, muy alevosa, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.